¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal, yo soy Mili Tambala y bienvenidos a este gameplay que es bastante especial porque lo grabé justamente en el evento que apenas hubo este fin de semana que fue de Xbox contra PC, que pues estuvo bastante, bastante bien, estuvo entretenido Hago un pequeño paréntesis, no sé por qué en mi cabeza en este momento tuve como ese pequeño tip como de decir que era un evento de Playstation contra Xbox, no sé por qué, no sé por qué estuve a punto de decirlo, se lo oscuro en mi cabeza estuve a punto de decir que era como un evento de Playstation contra Xbox, pero pues obviamente Playstation no tiene Gears of War pero el Gears of War solamente es para mis shakes, cosa seria padre no, no, no es por decir nada de los de Playstation porque digo, Play tiene juegos bastante, bastante buenos como The Last of Us y The Last of Us y ¿cómo se llama? El Uncharted of Us y creo que va a salir el Spoderman of Us y si ya vieron el trailer de lanzamiento del Last of Us 2 pues sabrán que pues sí tiene chingos de juegos no, no es cierto realmente, Playstation tiene buenos juegos, tiene supongo que bastantes buenos juegos algunas exclusivas también que serían buenas tenerlas en Xbox pero pues por algo son exclusivas de Play pero, pero me enrollo, me enrollo un poco, no, 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 mi respeto a Playstation también fue una de mis primeras consolas y así, no, pero, 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 pero no tienen Gears, perdonen, no tienen Gears pero en fin a lo que íbamos, el evento apenas que hubo fue, no sé, un crossplay, si sería, se llamaría así un crossplay entre Xbox y la gente de PC porque como saben ya está Gears of War también en PC pero tenía algo curioso el evento que realmente era, que la gente de PC era bastante, bastante reconocible reconocible, digámoslo así, era bastante reconocible porque pues era obvio, era obvio a pesar de que el mouse te da una presión bastante, bastante buena que podría decir perfectamente que, no sé, en un Call of Duty, en un Battlefield, en cualquier shooter en primera persona segurito que los de PC harían cagada a cualquiera de nosotros que jugamos en consola pero, pero en un milisegundo, o sea, directamente, siento que pues nos destrozarían directamente pues creo que en Gears of War no es la, no es, no es el caso más bien, no es el caso porque porque aquí, no sé, es más frenético, más tener que estar moviendo, picando botones a, para todos lados acá, brincar, disparar sin apuntar y, no sé, siento que es más frenético y como que era un poco reconocible saber si era alguien de PC porque se sentía bastante tronco, aunque se, si movían la mira rápido, no sé, lo sentía bastante, bastante tronquillos a algunos de los de PC y les digo, no, no es nada ofensivo, siento que en cualquier otro juego me podían hacer mierda, seguramente si trajeran un control, pues normal, conectado a la PC pues seguramente me irían mierda porque no soy el mejor jugador del mundo pero pues me levantó un poco la autoestima, el eventillo este me levantó bastante la autoestima estuvo muy interesante, no le veo mucho futuro a que vayan a hacerlo seguido este evento o que lo vayan a dejar como algo permanente el poder jugar contra la gente de PC porque pues siento que resultaría de alguna manera un poco injusto, digamos, entre comillas injusto entre comillas porque pues ya verán el resultado de la siguiente, de esta partida ya más bien, verán el resultado de esta partida y verán que es un poco injusto y a la vez no pero bueno, 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 en eso andábamos, en lo del evento está bastante entretenido me gusta, 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 supongo que a los de PC también les gustó porque según tengo entendido los servidores de PC no están muy bien que digamos entonces se tarda bastante en encontrar partida, la verdad no me consta, yo no he jugado en PC, soy malísimo para el teclado, o sea, güey, si soy medio manquete para el control medio manquete entre comillas porque si soy bien puto manco en el control, pues, ya me imagino, pues, en la computadora bueno, no me imagino, sé cómo soy en la computadora y soy bastante malo soy bastante malo, me atrofio ahí con el mouse y el teclado soy muy malo para usar el mouse y el teclado, pues pues por eso juegan consolas, verdad, porque soy un pinche noob soy un pinche noobesote, pero, pero ni pedo, papá así es esto, así es esto de los mis reyes pero, pero no sé, me divierto, me divierto, estuvo muy bueno el evento creo que ya lo dije como mil veces que estuvo bueno el evento pero, pero pues lo estuvo, o sea, no hay más, o sea, lo estuvo, estuvo muy bueno este evento y pues nada, otra razón por la que hago el video y que no lo hice en directo como se pueden estar dando cuenta porque, pues, no está el típico comentario alocado mío de que estoy medio gritando ahí por todos lados de matar a alguien y que me maten chorrocientas mil veces, pues es porque, pues, lo grabé así sin audio para poder hacer este pequeñito comentario porque también hay otras cositas que decir como que en el gear ya va a salir la actualización que va a traer pues nuevos mapinis y van a arreglar algunos buqueses que espero que arregle algunas de las cosas que que a mí me suceden, que es que me saca de las partidas que estoy casi completamente seguro que es gracias a mi internet de la NASA patrocinado por Carlos Slim porque, o sea, mi internet es buenísimo, güey me saca de todas las partidas porque, porque es el mejor puto internet del mundo pero espero que me ayuden un poquitico con eso, no sé algo de mejorar los pines de conexión no sé cómo funciona ese desmadre pero el punto es que necesito ayuda, güey necesito un abrazo no sé, pero ojalá que me ayude un poquito en algunos aspectos esta actualización lo que sí creo que van a mejorar algunas cosas de las armas y equilibrar algunas otras cosas, pero, pero bueno esperemos a que salga y por cierto, a la par que sale la actualización va a salir un jueguini que estoy esperando bastante que es el Dead Rising 4 y entonces estoy pensando muy seriamente en mi loca cabecita en subir la campaña del Dead Rising 4 al canal porque pues, resultaría algo, algo muy muy digamos que con el estilo del canal así medio, medio cosas absurdas y alocadillas y pues, no hay nada más absurdo y alocadillo que pues Dead Rising, o sea las combinaciones de armas todas brutas y obscenas pues, creo que son necesarias son necesarias en el canal y si no subo la campaña mínimo de vez en cuando subiré algunos videitos de haciendo tonterías en Dead Rising porque pues, ¿por qué no? ¿por qué no? aunque sí, sí me gustaría subir la campaña y más ahora que dijeron que, pues creo que no va a ser multijugador la campaña o sea, va a tener multijugador el Dead Rising pero creo que van a ser como mini retos si llegaron a jugar el Sunset Overdrive, creo que me parece que según lo que he escuchado y visto va a ser el multijugador algo parecido al de Sunset y pues, no es que esté tan mal pero tampoco es como que la idea más acertada pero le tengo esperanza a la campaña espero que esté muy buena y me parece que sale a la par que sale la actualización la actualización del Gears me parece que sale el día 5 o el día 6 no sé precisamente cuando se estará subiendo este puto video pero pues, bueno, más o menos por esos días el día 5 de diciembre o el 6 y el Dead Rising me parece que igual sale el día 6 entonces se me empatan muchas cosas y quiero grabar muchas cosas y así, pero pero también se me cruzan los exámenes porque si las actualizaciones y el juego sale el lunes o el martes mis exámenes comienzan el jueves entonces tengo un muy muy breve periodo de tiempo como para grabar algunas cosirijillas de ellas y estar listo para los exámenes porque pues ya son finales de cuatrimestre ahora sí vamos a empezar con las vacacioncillas espero poder grabar un poco más en vacaciones sé que siempre digo que espero poder grabar un poco más y nunca cumplo pero pues, ahora sí que no voy a tener otra cosa más que hacer que grabar un poco de ejercicio y demás pues, pues ojalá ojalá ahí pueda subir más videos porque creo que ya estoy reduciéndolo un poco a un video a la semana que por cierto, si no han visto el último video que subí de Gears deberían verlo no sé, a mí me gustó me gustó como lo desarrollé o sea, no es por tirarme flores pero allá, 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 pues véanlo, véanlo lo dejaré en la descripción porque está chido a mí me gustó a mí me gustó y cállense cállense, a mí me gustó y pues pues nada era lo que les quería decir un poquitico que se viene de Troysin 4 el canal muy posiblemente muy posiblemente aún no lo sé a ciencia cierta pero muy posiblemente sí venga Death Rising 4 trataré de traer los mapas del Gears lo más pronto posible porque porque o sea también quiero jugarlos apenas vi el trailer del lanzamiento de los mapas de cómo van a ser y así y pues tiene un estilo bastante no sé qué 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 sé yo que pues me agrada me agrada me agrada mucho cómo se cómo se miran los mapinis no sé si tengan interacción con las personas o sea, así como como un estilo de Force of Nature o una cosa así de Gears of War así como de que cambie el clima y demás que estaría bastante bastante bien eso porque pues con todo lo que es la campaña aquí del Gears 4 de que cambie exactamente el clima y las tormentas esas las llamaradas y así pues podría entonar bastante bien con la temática del juego pero pues falta bastante para ver bueno bastante no para cuando esté este video seguramente o ya están los mapas o falta una nada para que salgan y pues pues creo que también para cuando salga el video pues ya tampoco estará el evento de de PC contra Xbox y me deprimiré bastante porque porque no sé de alguna manera me sentía bastante bastante genial jugando jugando con ellos o sea no sé si de por sí jugar las partidas sociales me sentía como un dios porque les digo yo no juego así que uff wow la maravilla pero pero me defiendo y no sé en las sociales me sentía como dios jugando no sé si por la gente que juega o que no sé no sé ah pero esperen esperen algo bien interesante aquí en la partida o sea ojo ojo aquí a la a la partida que quedó como último hombre en pie y aquí viene esta personilla esta personilla no estoy seguro si haya sido de PC o si haya sido un jugador X pero pues se tarda mucho en sacar la Nasher lo mato me matan con granadas ahí estamos con el MVP y yo digo que carajo como que MVP pues pues veo los marcadores un poco y no sé si quieren pausar el video eso para que lo vean un poco más de tiempo pero vean a mi equipo por favor o sea vean a mi equipo todo el equipo está completamente en negativos wey soy el único que está en positivos saqué MVP me shingé al equipo contrario completamente y luego esto viene un mensaje de GG si o sea vean un mensaje de GG lo abro y ahí está GG o sea como se queda como se queda no sé yo no sé si es la costumbre como de PC de mandar solamente el GG o era un un pequeñín que dijo ah pues pues gané porque pues a huevo y pues vamos a mandarle un GG pero pues tranquilos gente tranquilos es un juego relájense carajo reloj puto porque me mandan GG bueno creo que hasta aquí voy a dejar el video muchas gracias por ver y nos vemos hasta la próxima seguramente con Death Rising con más Gears no sé pero nos vamos a ver muy pronto así que nos vemos mi respeto mi respeto a Playstation también fue una de mis primeras consolas y así pero no tienen Gears perdonen no tienen Gears no hay